Hola queridos seguidores de Mundo Estelar Turca. No olvides suscribirte a mi canal y mantener tus notificaciones abiertas antes de pasar a nuestras noticias. Aquí está nuestra noticia. Birce Akalai abrió nuevos caminos. Se convirtió en el primer actor turco en estar en el top 2 de la lista top 10 de Netflix Turquía con sus dos series de televisión. La famosa actriz Birce Akalai no se cae de la agenda tanto con la serie Bird Flight como con la serie Cemetery, que actualmente se emiten en Netflix. La serie de televisión Bird Flight, que se reunió con la audiencia a principios de junio, recibió grandes elogios. La actriz, que se reunió con Ibrahim Selickol en el mismo set después de muchos años, también participó en escenas muy influyentes con Mirai Daner. Birce Akalai se reunió con sus fanáticos el 3 de junio con su producción de 8 partes de Netflix Bird Flight. Birce Akalai, quien saltó a la palestra con su papel del Alecran en la serie, recibió grandes elogios. La serie, que se ha visto bastante desde el día de su transmisión, ingresó a la lista top 10 de Netflix Turquía al captar 18.310.000 horas de visualización en su segunda semana. Mientras continuaban los ecos de vuelo de pájaro, Birce Akalai se presentó frente al público en la misma tarima, esta vez con una producción llamada Cementerio. Cemetery, en el que el actor interpretó al personaje del comisionado Onem, también estuvo entre los programas de televisión más vistos en Netflix Turquía y ocupó el segundo lugar en el top 10. Por lo tanto, Akalai abrió nuevos caminos como el primer actor turco en ingresar a la lista top 10 de Netflix Turquía con dos proyectos al mismo tiempo. La bella actriz, quien estuvo frente al lente del número especial de 18 años de la revista Eyo Magazine, brindó poses llamativas para la revista. Para Birce Akalai en la revista, abrió nuevos caminos al ser la primera actriz turca en estar en el top 2 de la lista top 10 de Netflix Turquía con sus series de televisión Bird Flight y Graveyard. Felicidades. Se incluyeron declaraciones. Posando para la revista Hola con su traje de baño rojo, la actriz deslumbró con su belleza. Para Birce Akalai en la edición especial de la revista, es una persona llena de energía, cariñosa, amigable, respetuosa con los animales, la naturaleza, las personas y la vida. Recientemente ocupó el primer lugar en la lista top 10 diaria de Netflix Turquía con su destacada actuación en las series de televisión Bird Flight y The Graveyard. Hablamos con la estrella, que es una verdadera defensora de los derechos de las mujeres y los animales, sobre su carrera como actriz, su vida y lo que nos preguntamos. Se usaron palabras. Y aquí llegamos al final de otra noticia. Te amo.